Hoy 20 de febrero los guatemaltecos exaltamos a nuestro instrumento nacional. El 17 de octubre de 1978 el Congreso de la República aprobó el decreto 66-78 en el cual se establece que la marimba sería el instrumento nacional de Guatemala. Sin embargo sería hasta el 31 de agosto de 1999 cuando el Congreso de la República aprobó en tercera lectura el decreto 31-99 en el cual establece en su artículo primero que la marimba sería símbolo nacional. Pero los orígenes de la marimba se remontan siglos atrás. El primer registro de la marimba en América data del 13 de noviembre de 1680 durante las celebraciones de la inauguración de la Santa Iglesia Catedral de Santiago de los Caballeros en Antiguo Guatemala. Aunque en lugares como México y África reclaman que son quienes inventaron la marimba es en Guatemala en donde se encuentra el árbol de donde se extrae la madera para su fabricación. La marimba es parte tan fundamental como nuestra madera de hormigo, el árbol de hormigo que es donde se ha extraído esta madera que tiene que ser cortado primero para poder de esa manera surgir ya esas teclas porque tiene que llevar un proceso de secado, ¿verdad? para que se mantenga por mucho tiempo, ¿verdad? porque de lo contrario esto tiende a sufrir y se pudre, o como decimos nosotros, y se pierde. ¿O sea, es muy delicado el proceso? El proceso, sí, el árbol de hormigo es muy delicadísimo, ¿verdad? Quizás no sea el árbol más bello, pero sí el que nos produce un sonido tan especial que nos identifica. El proceso de fabricación de este instrumento varía dependiendo de los acabados y puede durar varios meses. Así lo comenta el conductor del programa Chapinandia de Radio TGW. Tomemos en cuenta que las teclas van también por lo que conocemos como la faceta de sonidos, ¿verdad? La elaboración de la marimba tiende a llevar un tiempo muy largo también, ¿verdad? Sí, los marimberos, alguien a veces confunde el marimbista con el marimbero. El marimbista es el ejecutante y el marimbero es el que realiza una marimba o construye, ¿verdad? Una marimba. Porque desde pequeña me gustó siempre el baile, ¿verdad? Y como no logré mis propósitos cuando señorita, ¿verdad? Entonces dije, ahora de grande lo voy a hacer. Sé bailar de todo hasta tanto. ¿Siempre viene aquí a la TGW? Sí, porque soy la primer bailarina aquí del programa. Siempre me ha gustado desde niño, desde que mi madre me enseñó a bailar. Y siempre me ha gustado la marimba y me gusta. ¿Cuántos años tiene usted? 83. ¿Tiene cuantos días todavía para ir bailando? Así dicen, y eso me ha mantenido bien. Y en México tienen hasta un parque que se llama la marimba. Y cuando fuimos a una excursión siempre va gente que alega. Momento, les dijo a los mexicanos cuando dijeron, me ha querido hacer el instrumento. Momento, el instrumento y el árbol con que hacen las teclas, es muy nacional de Guatemala, le dijo. Y no nos podíamos ir de esta cabina de cristal sin bailar una pieza del programa Chapinlandia. Veamos. Veamos. Con imágenes de Cristian García, reportó José Martínez. ¡Suscríbete al canal!